El perro, desde que vive cerca del hombre, ha desempeñado roles muy importantes. El más importante de todos ha sido el de la compañía, compañía de familias, de gente que vive sola, de ancianos, perros lazarillos, perros para sordos, perros que ayudan a personas minusválidas, perros que son acompañantes terapéuticos, otros de rescates de personas que buscan droga, perros policías y perros cazadores. La elección de los perros según la actividad para la cual están destinados es diferente. Un perro, por ejemplo, de asistencia, tiene que ser un perro que tenga un semblante tranquilo, que pueda acompañar a una persona que no puede moverse, que calme a una persona que está ansiosa, que lo ayude en todos sus quehaceres casi sin molestar, sin entrecruzarse en una posible silla de ruedas. Si bien decimos que son perros de trabajo, para el perro el entrenamiento debe ser algo lúdico, de hecho lo es. El perro que busca droga busca su premio, su juguete. Utilizan para todo esto el sentido del olfato que es tan desarrollado en el perro, lo mismo que para el rescate de personas donde el perro en realidad percibe con el olor emanaciones que tenemos los seres humanos que son perceptibles solamente para el perro. Y hoy voy a compartir con ustedes unos perros muy particulares que trabajan junto a los bomberos. Son los perros bomberos. Un perro que ayuda a los bomberos tiene que ser un perro de tamaño más o menos mediano para que pueda meterse entre los recovecos, ágil para que pueda treparse, tranquilo en su forma, que no se asuste, que tenga una muy buena sincronización con su guía. Estos perros funcionan con un guía que trabaja en un estrecho binomio donde el perro prácticamente se intercomunica con ese guía a través de la mirada. La Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe se crea en el año 1995 después del atentado a la AMIA. Nos acompaña para explicarnos de qué se trata el señor Juan Carlos Lombardi, que fue el primer guía que fue con su perro antes que llegaran los perros rescatistas israelíes. Mi nombre es Juan Carlos Lombardi, soy el director y presidente de la Escuela Canina de Catástrofe. Como le dije anteriormente, somos del cuartel bombero voluntario de La Boca, el destacamiento número 2. Y nuestra tarea con los perros es la búsqueda de localización de menores desaparecidos en la provincia de Buenos Aires y también en todo el territorio nacional. Únicamente trabajamos a pedido de la policía, de bomberos, de un ente gubernamental que pueda requerir el operativo. Y a su vez, los perros están preparados para la búsqueda de localización de personas vivas y cadáveres. ¡Gracias! Justo esta mañana volvimos de un operativo de un nene de 10 años que estaba perdido en la Escocerce Paz. El nene se había perdido en un monte y estuvo toda la noche ahí hasta las 3 de la mañana y que pudimos localizarlo con el perro para poderlo devolver a sus familiares. Bueno, nuestros perros se tendrán con un juego que es la búsqueda de personas, o sea, con un mordedor, con una pelota, un activo, una activación para que el perro pueda premiarse al momento que localice a la persona. Las personas están ocultas y a su vez que el perro localice a la persona, con su ladrido nos comunica dónde está la persona. ¡Gracias!